Gracias de verdad, gracias. Nos quedan dos canciones. Ese es el pago de nosotros en realidad. Nos quedan dos canciones y les voy a ser sincero. Tenemos seis meses estándole para la gloria de Dios. ¿Verdad? Y les voy a ser sincero. Si el trabajo diera plata, Cristian Antonio y Ronnie Javier fueran millonarios. No señor, multimillonarios. ¡Opadito! Si el trabajo diera... Y es que usted, compadre, Se trata de mujeres y de mujeres. En aquellos tiempos, cuando andaban las uñas, Usted se daba las ramas. Y esa era parranda sin mujeres lindas. Donde demente a la plata que se sacaba hay una pila. Se creía rey del mundo. ¡Eso es mío! Cuando le gritaba el patrón. ¡Recuerda! Cuando le decía el doctor. ¿Y cómo lo dice? Ya no. Ya no iban a la iglesia. Porque su creencia ya cambiaron los billetes. ¡Ay! Ahora viene y se lamenta. Y si usted te apretúa el corazón, lo necesito con la mano arriba. ¡No joda! ¡Oye! ¿Y cómo dice? ¡Vámonos pa' aquí! ¡Duro! ¡Duro! Escuche. ¿Qué? Que si se acaban la plata, entonces yo llamo al barba. Al barba. Y seguimos tomando. ¿A quién llamo el de tu? Que vámonos pa' aquí. Que vámonos pa' allá. Donde demente es que yo mando. Escuche esto. Que si se acaban la plata. Yo llamo a mi compadre Alexi Valerio. Y ese me presta, no joda. Y ese me presta. Somos. El mismísimo somos. Ahí más o menos. Usted lo canta, usted lo canta. ¿Cómo dice? Y ahora que no tiene plata. No tiene vida. ¿No qué? No tiene nada. Ya no se sienta en la mesa. Porque le falta la nobleza. Y su capricho. ¿Qué? Ya no le dicen don jugo. Ahora le dicen compadre don jugo. Tú el mundo arriba. Arriba, arriba, arriba. Don jugo, don jugo, don jugo. Don jugo. Una camioneta. Don jugo. Hay mucho ganado. Don jugo. Una plata gruesa, compadre, pero ahora quedó pelado. Don jugo. Don jugo, chape. Don jugo. Don jugo. Ay, sí, ha gastado. Don jugo. Una plata gruesa, compadre, pero ahora quedó pelado. ¡Oh! A ver, te viejo, que relajo es para un rato. ¿Quién es? No tiene chérico, no eres largo en mis zapatos. ¡Dé, mí! A ver, te viejo, que relajo es para un rato. ¡Lindo! No eres la forma que le va a dar mis zapatos. ¡Vamos! Don jugo, tuvo mucha lana. Don jugo, tuvo mucha plata. Don jugo, ay, tuvo mucha lana. Tuvo mucha plata y quedó pelado. Don jugo, ay, quedó pelado. Don jugo, ay, ya estuvo. Don jugo, don jugo, don jugo de verdad, verdad. Muchacha. ¡Oye, chacha! ¡Háblate, háblate! Vean, a mí me encantaría que hay mucha gente que yo veo que es de 20, 25. A mí me encantaría que cuando yo fuese tenido los 20, me hubieran dicho, ¡ahorra! Muchachos, la plata se acaba. ¡Ahorre! Música Música